Después de las tormentas ocasionadas por el fenómeno meteorológico Manuel, las carreteras de Jalisco ya están abiertas y este viernes un helicóptero realiza un sobrevuelo por las zonas más afectadas del Estado para conocer los daños. El titular de Protección Civil de Jalisco, Mayor Trinidad López Rivas, informó que ya se evalúan los 56 municipios en los que sus alcaldes reportaron daños. Por ello estamos haciendo la evaluación de daños de manera coordinada, gente de la Secretaría de Desarrollo Integral y Protección Civil y el Ayuntamiento para levantar el censo y ver realmente los daños, los daños hechos en su mobiliario, en la construcción para que se les apoye, pero es por parte del gobierno del Estado. Actualmente su gobernador dispuso ese recurso y esa va a ser la utilidad que se le va a dar. Hasta hoy continúa en comunicado el municipio de Santa María del Oro y sus 16 comunidades por lo que enviarán un helicóptero para hacer una revisión. En otras zonas con caminos inaccesibles han enviado personal en motos y en los próximos días esperan tener concluida la evaluación. Con imágenes de Carlos Mendoza para Milenio Noticias, Montserrat Mauleón Li.